Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaban ni para los cigarrillos, y andaban a rapientos inmiserables. El estatuto del peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribí una carta diciendo, no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá, o cerrá la estancia.